Un tribunal de sentencia en Honduras por unanimidad de votos ha declarado culpable a Roberto Castillo Mejía como coautor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, hecho ocurrido el pasado 3 de marzo del 2016. La individualización de la pena se llevará a cabo el 3 de agosto del año en curso. Cabe señalar que por este asesinato ya fueron sentenciados 7 ciudadanos quienes guardan prisión y fueron considerados autores materiales de este crimen. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para quienes se oponen a proyectos extrativistas y eso fue lo que ocurrió precisamente con Berta Cáceres, quien se opuso a la construcción de la represa Aguasarca sobre el río Hualcarque. Bajo las órdenes de la empresa DESA de Honduras, del que David Castillo era precisamente el gerente general.